Saludos, amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal Hoy vamos a hablar, si Dios quiere, de algunas de las ideas que se nos comparten en el capítulo 10 del tratado sobre lo nuevo Este cuarto tratado de la trilogía de un curso de amor Bueno, crear de nuevo, crear de nuevo, así se titula este décimo capítulo Ahora se te pide, se nos dice textualmente, ahora se te pide que abandones tu papel de estudiante y aceptes el papel de consumado Se sigue insistiendo en que abandonemos nuestro papel de aprendiz porque no podemos ser aprendices eternamente Porque eso es delegar en algo que interpretamos como ajeno a nosotros Porque eso es responsabilizar a alguien de responsabilidades que verdaderamente son nuestras Entonces llega un momento en que termina el aprendizaje Independientemente de que esta palabra se le dé una sesión diferente en otras escuelas En otras filosofías, en otros caminos espirituales De la misma manera que la palabra magia, pues todos los que habéis leído un curso de milagro Pues sabéis que la palabra magia tiene unas connotaciones negativas Que lógicamente no las tiene en otras muchas enseñanzas espirituales Entonces como las palabras son símbolos de símbolos Pues lógicamente todo el mundo decide que van a significar todas y cada una de las palabras El aprendizaje termina Y justamente por eso tú te reconoces como ser consumado Como ser que ha sido plenamente creado con toda su perfección Con toda su belleza, con toda su inocencia, con toda su santidad Con toda su creatividad, con toda su bondad Eso te lo reconoces plenamente cuando se da, cuando se llega al fin del aprendizaje Como no puede ser de otra manera Y justamente el fin del aprendizaje es el comienzo de tu vida íntegra De tu vida plena El comienzo de tu relación eterna y santa con todo lo creado Porque de esta manera manifiestas, exteriorizas En todas y cada una de tus relaciones La santidad de la relación que Dios mantiene contigo eternamente Esto es difícil de imaginar para ti Es decir, el abandonar el papel de estudiante Para que creas que te sentirás cómodo Y más en tu nuevo papel como el consumado Ahora se te pide que estés dispuesto a abandonar el papel de estudiante Y que creas que te sentirás cómodo Y más, más cómodo en tu nuevo papel como el consumado Lógicamente son las creencias las que prenden Lo que se van a convertir en ideas en nosotros Y en este caso estas nuevas creencias Que nos invitan a la aceptación plena De nuestra integridad Que nos invitan a trascender Esas dependencias Esas delegaciones que fueron importantes Durante el tiempo del Espíritu Santo Estas creencias lógicamente Pues ahora están ya conformes con Con este umbral En el que estamos del tiempo de Cristo De ese Cristo que renace en todos nosotros Bueno pues se nos dice que es difícil esto de imaginar para ti Porque cuando consideres tu voluntad de abandonar el aprendizaje Te encontrarás resistencia Fijaos como yo incluso Como sé que es posible que muchas personas Tienen tan idealizada Tienen tan idealizado el concepto La idea del aprendizaje Se repiten una y otra vez que son aprendices De hecho hay libros que se titulan así El aprendiz perfecto, el aprendiz eterno Tienen de alguna forma Tan arraigada esa idea Que tienen ellos la sensación La impresión de que una afirmación Como la que aquí se nos está haciendo Les va a desbaratar Todo el edificio Toda su construcción Verdaderamente Verdaderamente esto no es así Este nuevo tiempo Esta nueva época Este nuevo estado De trascender el aprendizaje No nos hace perder absolutamente nada De lo que teníamos De lo que tenemos Al contrario Lo que nos hace es Trascender lo que nos limita Lo que nos condiciona Lo que nos determina Lo que nos impele A buscar justificaciones En algo ajeno a nosotros Lo que nos impele A adaptarnos A una realidad Que no ha sido Que no emana de nosotros De manera natural Por eso mismo Se nos dice Que esto es difícil De imaginar para ti Porque cuando Consideres tu voluntad De abandonar el aprendizaje Te encontrarás resistencia Y te darás cuenta Quizá por primera vez De que aprender Es de lo que se ha tratado Toda tu vida Ahora te das cuenta Ahora nos damos cuenta Cuando hemos llegado A este A la coyuntura En la que ahora Nos encontramos De estar A expensas De De trabajar Con los diálogos De un curso De amor Ahora nos damos cuenta Que durante toda nuestra vida Lo que hemos hecho Es Ha sido Aprender De hecho En algunos de los fragmentos De un curso De amor De esta misma trilogía Pues ya se Nos decía Que la condición De la naturaleza humana O mejor dicho La naturaleza De la condición humana Era una De aprendizaje Y ahora se nos dice Que el aprendizaje Concluye El aprendizaje Concluye Porque tú No eres Un ser humano Tú no eres Un ser humano Yo no soy Un ser humano Los seres humanos No existen Porque la humanidad Es una condición Y el ser Es algo incondicional Por lo tanto Ser humano Es como decir Un dios humano Es como decir Un ave Que vuela Bajo el agua Eso es imposible Las aves No vuelan Bajo el agua Solamente Se hace ese ejercicio En el aire Pues Es confundir Los niveles ¿No? Los seres humanos No existen Tampoco hay Que tengamos Que atacarnos Esta idea Que aparece En todos los libros Y en todos los diccionarios Pero que es importante Que la comprendamos Para tener una idea Más conforme Con la verdad De lo que significa La palabra Ser Que es un verbo Y que es un nombre Que es un nombre Que alude A la incondicionalidad De Dios A la incondicionalidad De la divinidad A la integridad A la unicidad A la independencia De las ilusiones A la impecabilidad Que es lo mismo Que decir santidad Y ese nombre Pues lógicamente Ese nombre El nombre ser Pues lo conjugamos En nuestras relaciones Así es como se conjuga El ser Se conjuga el ser En relaciones santas Cuando ese ser Verdaderamente manifiesta En esas relaciones Toda su integridad Cuando no se dan Estas relaciones santas Pues se dan Relaciones especiales Que nos permiten Que nos proveen De un aprendizaje En el tiempo De aprendizaje En el tiempo De aprendizaje Todas las relaciones Son especiales Porque si una sola Fuera santa Todas Todas Lo serían Si una sola Relación Es santa Ya lo son todas Y son todas Las que Percibes Todas sin excepción Porque ya ves La verdad De todo La verdad De la relación La verdad Del amor Ya no estás Tu mirada Ya no se detiene En las apariencias Sino que vas más allá De aprender De aprender Como se nos comentaba Se nos decía textualmente Es de lo que se ha tratado Toda nuestra vida Hemos aprendido Todo Hemos aprendido Estas palabras Que hablamos Estos gestos Que hacemos Esta forma de mirar En la que Miramos La forma Incluso En que se da Nuestro discernimiento Intelectual Todo eso Es aprendido Es aprendido A través de la observación De la observación Que nos viene A través de unos sentidos Unos sentidos Que llamamos sentidos Porque fueron concebidos En el pasado Y porque no son Nuestro verdadero sentir Sino unas herramientas Ideadas Inventadas Fabricadas Para ponerlas Al servicio Del servidor Del servidor Y de su sentir Incondicional Lógicamente Cuando nos Cuando nos Identificamos Con Con las herramientas Pues olvidamos Olvidamos Lo que verdaderamente somos Pero no pasa Absolutamente nada Porque esto Forma parte De un proceso Y este error Este aparente error Que cometemos Nos permite Conocer Desde dentro Cómo son Esas herramientas Por lo tanto Solamente es un error Aparentemente En la verdad Visto desde la verdad Forma parte De un proceso Que se da En la ilusión Pero que tiene Unas consecuencias En la verdad Porque en la ilusión Nada es de verdad De por sí Pero para que las ilusiones Aparenten ser ilusiones Algo Algo que sea verdadero Debe ser distorsionado Lógicamente Esa distorsión Se da En la mente De quien distorsiona Por eso Esa corrección Debe darse También en esa misma mente De aprender Es de lo que se ha tratado Toda tu vida No puedes imaginar Cómo podrías llegar A conocer Nada nuevo O hacer Nada más allá De aquello De lo que eres ahora Sin el aprendizaje Tus pensamientos Podrían convertirse En ideas Sobre la experiencia En lugar de sobre los estudios Y aún así Verás rápidamente Que simplemente Piensas En la experiencia Como un aprendizaje A través de un medio Distinto Que los estudios Bueno Interpretamos Desde el tiempo En el tiempo de aprendizaje Interpretamos Las experiencias Como aprendizaje Pero lo que es aprendizaje Entonces ya No nos permite Manifestarnos Desde nuestra plenitud Desde nuestra integridad Desde nuestra naturaleza Incondicional De seres consumados Creados a imagen Y semejanza De Dios En toda su plenitud En toda su abundancia Si lo que estamos Es un aprendizaje Si las experiencias Que tenemos Son Simplemente proveedoras De un aprendizaje Pues entonces Que estamos dependientes De que ese Aprendizaje Se consume Se termine Se acabe Y entonces No estamos plenamente Siendo lo que somos Aquí y ahora Si estamos aprendiendo No estamos siendo Lo que somos Por eso se termina El aprendizaje Para que tú seas Lo que verdaderamente eres En toda su plenitud El aprendizaje Debe de concluir La relación Sucede en el presente La relación Sucede en el presente Siempre en el presente Siempre aquí y ahora Dios nos crea En la eternidad La eternidad Es aquí y ahora Y aquí y ahora La reconocemos Aquí y ahora La aceptamos Aquí y ahora La compartimos No hay ningún otro lugar En el que pueda darse Esa aceptación Y ese Compartimiento La relación La relación sucede En el presente Y reconoce Que el amor Es el mayor maestro Los estudios Ocupan una residencia En el estudiante Sobre la que hay que reflexionar Una residencia comprometida Con la memoria Integrada En nuestros comportamientos La relación Reconoce Que el amor Es el mayor maestro Los estudios Sitúan El poder Del maestro En un lugar Distinto Al del amor La relación La relación Ocurre Como ocurre Los estudios Tratan Sobre resultados Futuros Fijaos que La relación En el mundo En el tiempo De aprendizaje De un maestro Con su discípulo Es la relación De alguien Que tiene algo Con respecto A alguien Que carece De ello Por lo tanto Si nosotros Somos los que carecen De ello Si somos los aprendices Pues lógicamente No nos estamos Reconociendo En una relación De compartimiento Equitativo Y no estamos Viendo a nuestro Semejante En su plenitud Porque lo estamos Viendo desde Una mirada Dependiente No reconoce El amor No reconoce El amor Porque el amor Ve a todo El mundo De la misma manera En su misma Plenitud En su misma Verdad El amor No ve jerarquías Y esto De lo que os hablaba Es una jerarquía Por eso El aprendizaje Tiene que terminar La ilusión De las jerarquías Tiene que deshacerse Para aquel Que se acepta Como ser Completamente Consumado Completamente Perfecto Completamente Santo Inocente No cabe La idea De las jerarquías Porque esa misma Santidad Esa misma Plenitud Esa misma Consumación Esa misma Perfección Es la que Reconocemos Plenamente En todo Nuestro Semejante Los estudios Tratan sobre Resultados Futuros Otra dependencia Estamos aquí Estudiando Aprendiendo ¿Por qué? Porque en el futuro Nos aguarda Una realidad Superior Más benéfica Más bondadosa Más completa Pero entonces Estamos despreciando El momento En el que siempre estamos Aquí, ahora En el momento presente Lo estamos despreciando Porque estamos Valorando Como algo Como una Realidad superior Un momento Que tiene que llegar Que no está aquí Lo que ocurre En la relación Tiene un significado En el momento presente La relación Se da En el momento presente Siempre Incluso La relación Que tenemos Con evocaciones Del pasado Incluso La relación Que tenemos Con Con deseos Deseos Que están Que están En relación Con un tiempo Que debe De venir La relación Se está dando Aquí Pero no es Una relación Que dé resultado Porque la tenemos Con algo Que no está aquí Lo que ocurre Lo que ocurre En la relación Tiene un significado En el momento presente Lo que se estudia Tiene un significado Potencial Lo que se estudia Es algo Potencial Siempre El resultado Del aprendizaje O de lo que se estudia Es la producción De cosas Y del significado Percibido Lo que intentamos Conseguir ahora Es avanzar Desde el aprendizaje Y la producción De cosas Y del significado Percibido Hacia La producción De la unidad Hacia la producción De la unidad Y la relación A través De la unidad Y la relación El primer logro De tu aprendizaje Sobre tu yo Fue el regreso De la unidad Y la relación A tu mente Y tu corazón Ese fue El primer logro De tu aprendizaje Sobre tu yo O mayúcula El regreso De la unidad Y la relación A tu mente Y tu corazón Esto te devolvió Tu capacidad De reconocer O identificar A tu yo Como otra cosa Que un ser Separado Y dirigió El camino Hacia tu reconocimiento Del estado De la unión Desde este reconocimiento De la unidad Y de la relación La producción De la unidad Y la relación Y el verdadero significado Serán revelados Desde este reconocimiento Serán revelados La producción De la unidad Y la relación Y el verdadero significado Bueno Puesto que nos encontramos En la tesitura De dejar de aprender Puesto que nos encontramos En la tesitura De dejar de aprender Es Enfocarnos en las relaciones Interpretándolas amorosamente Enfocándonos En las relaciones E interpretándolas amorosamente Como se va a aprender Esa acción natural De dejar de aprender Dejamos de aprender Porque ya toda la verdad De nuestra vida Todo lo que valoramos Está En la relación Que se da En el momento presente Y eso no nos impide Estar expuestos A nuevos conocimientos A nuevas revelaciones A nuevos descubrimientos Si alguien Como ya os comentaba En algún vídeo anterior Si alguien quiere llamarle A eso Aprendizaje Pues obviamente Esa es su libertad Pero ya esa palabra Ya significa otra cosa Ya no alude A relaciones Dependientes Ya no alude A relaciones Jerárquicas Ya no alude A relaciones especiales Ya tiene un significado Completamente distinto Y para la Para el lésico Que utiliza Este curso de amor Lógicamente A eso No lo llama Aprendizaje Y además La misma palabra Aprender Aprender Ya da información De que se trata Aprender Se trata de Robar Desde afuera Hacia adentro Lo que interpretamos Lo que pensamos Que no está Plenamente en nosotros Eso es Aprender Que viene del verbo Prender Porque que es una relación Santa Santa Sino un alegre Compartir De la plenitud Divina Que es una relación Santa Sino el alegre Compartir Que la divinidad Hace consigo mismo Que el amor Hace consigo mismo Que la verdad Hace consigo mismo Que otra cosa Podría ser Una relación Santa Aprendizaje 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 está En relación Con Percesión Otra cosa Otro matiz Importante Mientras hay Percesión Hay aprendizaje Mientras hay Aprendizaje Hay Percesión Es decir Hay ausencia De conocimiento Queremos aprender Justamente Porque no Nos reconocemos Es decir No nos conocemos Es decir No se da El conocimiento Y solamente Puedes conocerte A ti mismo Porque en ti Está el reino De Dios Y si el reino De Dios Está plenamente En ti Como bien Nos decía Jesús de Nazaret Pues lógicamente Es que nada Hay en la verdad Que sea ajeno A ti Nada hay en la verdad Que sea ajeno A ti Y todo lo que es verdad En ti Está en ese reino De Dios Independientemente De que te lo reconozcas O no Si no te lo reconoces Pues nada A seguir con el aprendizaje A seguir en el tiempo De aprendizaje No pasa nada Ahí se dan situaciones Experiencias Relaciones Que te van a permitir Que llegue el momento En el que ese tiempo De aprendizaje Sea trascendido El aprendizaje Está en relación Con percepción La conciencia De la unidad Está en relación Con el conocimiento La conciencia De la unidad La conciencia De la unidad Está en relación Con el conocimiento Fijaos que Por eso se acaba El aprendizaje Porque ya sabemos Que no podemos Aprender nada De algo Que sea ajeno A nosotros Puesto que Nuestros semejantes Son Aquellos Que somos nosotros Para nosotros mismos O dicho En términos más precisos Aquellos Que es Dios Para nosotros Y aquello Que nosotros Nos reconocemos Que somos Para Dios Porque ya Todas las relaciones Que se dan En nuestra Experiencia Cotidiana Son exteriorizaciones De esa plena Relación Que Dios Mantiene Con nosotros De esos diálogos Que Dios Mantiene Eternamente Con nosotros Por lo tanto Revelaciones Conocimientos Descubrimientos Que se nos vienen Desde afuera Verdaderamente Emanan Desde adentro Emanan Desde adentro Y son exteriorizados Son reflejados Son manifestados En la relación En la relación Con elementos Aparentemente externos Bueno Pues se nos dice También Que el aprendizaje Ha tenido que ver Con lo que se percibe Como os comentaba El no tener Que seguir aprendiendo Tiene que ver Con lo que se revela El no tener Que seguir aprendiendo Tiene que ver Con lo que se revela Con lo que se desvela El aprendizaje Ha tenido que ver Con lo que se desconoce Donde hay aprendizaje Hay desconocimiento El no tener Que seguir aprendiendo Tiene que ver Con lo que es Y solo puede conocerse A través de la revelación. Lo que se conoce a través de la revelación no puede conocerse a través del aprendizaje, porque a través del aprendizaje simplemente aprendemos cuáles son las herramientas que nos permiten estar en disposición de ser receptores de esas revelaciones de las cuales se nos está hablando aquí. Bueno, ya se nos comentaba en algún capítulo anterior que verdaderamente el aprendizaje existe porque tienes que aprender quién eres tú. Hemos olvidado quiénes somos y el único aprendizaje es recordar lo que somos. Y una vez que lo hemos recordado plenamente, pues lógicamente ya no tiene sentido alguno seguir aprendiendo lo que somos cuando ya lo sabemos y no cabe duda alguna que nos prive de ese aprendizaje concluido. Siendo lo que somos, se da la relación bajo la premisa de la abundancia, bajo la premisa de la aceptación plena y por lo tanto la relación ahí siempre es santa. Una vez que nos reconocemos en la relación santa, hay una relación santa, la que Dios mantiene contigo. Todas las demás relaciones son las manifestaciones de esa relación. Una vez que nos reconocemos en ella, lógicamente no podemos percibir ninguna relación que no lo sea. Por eso se nos decía en alguno de los capítulos anteriores que las relaciones especiales no existen. Para aquel que se acepta en la verdad no existen las relaciones especiales porque todas las relaciones es un compartir en el cual todos ganan. todos los que forman parte de una situación en la cual se da una relación, todos los miembros, los integrantes, los participantes son beneficiados con una ganancia. Por lo tanto, todas las relaciones son santas. Las relaciones especiales solamente existen en la ilusión porque es una ilusión de que haya relaciones especiales. Por lo tanto, si vemos relaciones especiales es que estamos viendo ilusión desde la ilusión. Por lo tanto, nos interpretamos a nosotros mismos en la ilusión y lógicamente eso no es lo que más nos conviene. Lo que más nos conviene es aceptarnos plenamente en la verdad y ser testigos de la verdad en todas y cada una de las relaciones en las cuales participemos. Porque ser testigo de una relación que aparentemente es ajeno a ti es ser partícipe de ella también. Esto es importante subrayarlo. Lógicamente esto a esta altura debe de estar más que claro. Todo lo que ves está en relación contigo. Desde la verdad solamente ves la verdad de cualquier relación. Esto lógicamente puede resultar difícil para muchas personas, pero yo os aseguro que todo el mundo sin decepción va a llegar el momento en el que tenga que aceptarlo así. Porque nadie quiere seguir sufriendo, padeciendo imprevistos. En fin, todo lo que se da en el mundo, en un mundo interpretado sin Dios, nadie quiere continuar bajo esos padecimientos. Y por lo tanto, como nadie quiere eso, lo que todo el mundo quiere verdaderamente es esto que os estoy diciendo. Reconocerse plenamente en la verdad, en la integridad y desde ahí poder reconocer a todos y a todos en esa verdad, en esa integridad, en esa santidad, en esa inocencia, en esa relación santa que Dios eternamente mantiene con nosotros y de la cual dan testimonio, de la cual da testimonio, testimonio todas y cada una de las relaciones que se dan en nuestra vida cotidiana. Bueno, pues vamos a seguir leyendo un poco más de lo que se nos dice en este punto 11. El aprendizaje ha tenido que ver con satisfacer una necesidad. El aprendizaje fue lo que era necesario para permitirte satisfacer la experiencia deseada de expresar el yo del amor en la forma. El no tener que seguir aprendiendo es la revelación de que el tiempo de la consecución ha llegado y de que la expresión del yo del amor en la forma es lo que estás preparado para hacer ahora. La expresión del yo del amor en la forma, eso es lo que tú estás preparado para hacer ahora. El aprendizaje fue lo que era necesario para conocer quién eres y cómo expresar quién eres. Como os comentaba anteriormente, tenemos un aprendizaje porque eso nos lleva al conocimiento de lo que somos, puesto que eso es lo que hemos olvidado, al creernos ser aquello que verdaderamente no somos, al creernos ser un abanico de herramientas que está bien que estén ahí porque son las que nos permiten manifestarnos, compartirnos, ofrendar esa plenitud, esa abundancia, esa santidad, esa bondad, esa belleza, esa creatividad reconocida plenamente en sí mismo. Entonces este aprendizaje tenía como meta el conocernos a nosotros mismos. El no tener que seguir aprendiendo o estar consumado, es decir, el no tener que seguir aprendiendo es sinónimo de estar consumado. Todo está consumado, así decía Jesús de Nazaret instantes antes de desprenderse de ese cuerpo que le había servido en su transitar por la tierra. Y ese mismo Jesús de Nazaret da testimonio de la ilusión de esa muerte cuando en un cuerpo que manifiesta el amor, que manifiesta la verdad, en un cuerpo que comparte su santidad plenamente se presenta ante sus discípulos y como bien se nos dice en las escrituras, a algunos de ellos le resulta difícil reconocerlo porque lógicamente ese cuerpo ya no tiene los matices temporales o temporarios, como dicen por ahí, que tenía ese otro cuerpo concebido para morir del cual había hecho uso el maestro durante sus 33 años de vida en este planeta. todo está consumado, nos decía el maestro Jesús que debíamos nacer de nuevo, que debíamos morir para el mundo. Y él escenificó esta muerte para así dar un testimonio que pudiera impresionar a todos sus discípulos, que pudiera llegar a la fibra de aquellos judíos que tenían el corazón duro. Tenían el corazón duro porque fijaos que para ellos, ellos admiraban a Abraham, por ejemplo, ¿no? Admiraban a Abraham porque estuvo a punto de sacrificar a su hijo porque así supuestamente se lo había pedido Dios. Lógicamente si este hecho da noticia, este hecho da noticia de la percepción tan cruel que tienen de ese Dios. Es un Dios hecho a imagen y semejanza del hombre y sus circunstancias y sus condicionamientos. No es un Dios interpretado desde la plenitud, desde la abundancia, desde el amor. Entonces a estos judíos de corazón duro, pues lógicamente solamente un hecho dramático de esta naturaleza. El sacrificio de Dios, el sacrificio que Dios hace de su hijo, podía superar ese sacrificio que Abraham decidió hacer sobre su hijo. Al final no lo mató, pero es como si lo hubiera hecho porque estaba dispuesto a hacerlo. Porque supuestamente Dios se lo había pedido. Yo interpreto que la locura total debe de tomar a una persona cuando piensa que Dios le pide que sacrifique a su hijo. Hay quien dice que los judíos eran los más preparados, ¿no? Pero a mí me parece a mí que esa degradación total de personas que festejan, que celebran, que admiran a aquel que quiere matar a su hijo y que lo hubiera hecho si algo no se lo hubieran pedido, da noticia de un pueblo cruel, resentido, malicioso, egoísta. Eso es de lo que da noticia. Y justamente Jesús vino a encarnarse entre ellos porque era el pueblo más degradado de los que se podía encontrar en ese momento en el planeta. No tenemos nada más que estudiar la sabiduría de los pueblos indígenas de la América precolombina y compararlos con esta crueldad de estos judíos para darnos cuenta de ellos, ¿no? Y el mismo Jesús lo decía, irónicamente, ¿no? Jesús decía, yo no vengo a quien no me necesita, vengo allí donde me hace falta, ¿no? Cuando les reprochaban el estar con prostitutas y con con recaudadores de impuestos, con maleantes, él decía, yo vengo aquí a ayudar, a servir amorosamente, a conducir por el buen camino a aquellos que están extraviados. Irónicamente, él le estaba diciendo a los judíos, por vosotros vengo, por vosotros vengo que sois los que estáis todos extraviados, sois los que estáis todos perdidos. Desgraciadamente, pues esta condición de ser de corazón duro, pues es la que han emulado, la que han imitado, en la que se han basado todas las iglesias cristianas que dos o tres siglos después de la muerte de Jesús de Nazaret, empezaron a surgir en la tierra. Los cristianos sencillos, pues fueron exterminados, ¿no? Y la misma iglesia que hoy perdura colaboró en ese exterminio, en ese genocidio de los cristianos primitivos. Se alió con el imperio romano porque los cristianos se habían extendido ya por todo el continente y lógicamente ya el emperador, de manera hipócrita, se hizo cristiano y se compinchó con el jefe de la secta cristiana más numerosa y entre ambos, pues decidieron exterminar a todos los cristianos del imperio romano. Pero siempre queda algo, nunca pueden destruirlo todo. Y en el año 1945, pues aparecieron el evangelio de Felipe, el evangelio de Tomás y otros escritos, pues que nos dan noticias de de la profundidad de ese cristianismo primitivo y de la manera en la que fue perseguido, fue ignorado y fue sustituido por esa paganería, ese corazón duro que tenían los judíos, esa crueldad para con sus semejantes. Porque lógicamente si tienes esa crueldad para con tu propio hijo y estás dispuesto a sacrificarlo, pues lógicamente tú no tienes absolutamente ningún tipo de consideración, de afecto, de valoración sobre el resto de tu semejante. Si a tu propio hijo estás dispuesto a matarlo, no vas a tener problema alguno para matar a todos los que no son tu hijo. Pues en esta idea de ese hombre tan cruel que se llama Abraham, ese asesino en potencia, que se basa en toda la cultura, toda la filosofía, todo el pensamiento de los judíos, que una vez que se han basado en esto, lógicamente su único objetivo es el de controlar, el de manipular, el de someter a todos aquellos que no son judíos. Si tienen ese desprecio por el propio hijo, qué afecto, qué valoración, qué consideración, qué respeto pueden tener con aquellos que no son su hijo. Entonces, lo que vengo a referirme es que esa escena del Calvario, esa escena de esos hechos que se producen desde el momento de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén hasta que días después resucita. Ahora, por ejemplo, vemos cuando llega la Semana Santa. Bueno, pues hay dos momentos de alegría, que es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén sobre la mansedumbre de ese burro, que es donde él funda su trono. El trono de Jesús está sobre la mansedumbre, sobre la docilidad. Por eso entró en Jerusalén triunfalmente a lomos de ese burro. Y otro momento feliz de esa Semana Santa es, lógicamente, la resurrección. Y es justamente estos dos momentos son los que no tienen importancia alguna para todos los que celebran esas procesiones tan sombrías y tan siniestras, ¿no? En donde se celebra el asesinato, tortura de nuestro Maestro Jesús. Como si eso fuera digno de celebrarse. Como si lo que no debiéramos de celebrar son los mensajes de amor, de esperanza, de bondad, de belleza. En definitiva, todo lo que no fue esa ejecución. Bueno, os comentaba que el otro momento que se ignora es el de la resurrección. Ese es un momento ya que no importa, ¿no? Para los amantes de las procesiones de la Semana Santa, la procesión del resucitado, el desfile de triunfar del Jesús resucitado es algo que ellos desprecian, ¿no? No tiene, ni siquiera lo transmiten, ¿no? Aquí en esta ciudad, en la ciudad de Cádiz, por ejemplo, que ha estado un partido muy amante del ultracatolicismo gobernando, en ninguno de los años ha retransmitido prácticamente el desfile procesional de la resurrección. Ellos se recrean en los Cristos sangrientos en lo que es atractivo para la mentalidad judía. Bueno, os comentaba eso, ¿no? Que una vez que esa falsa Iglesia cristiana es abducida por la paganería social, la paganería del Imperio Romano, pues se convierte en cómplice del genocidio que se lleva a cabo de todos los cristianos primitivos. La expresión del yo, del amor, la forma es lo que estás preparado para ser ahora. Ahora sabes quién eres. Saber quién eres no es tener la capacidad de comunicárselo a aquellos que percibes como ignorantes de lo que son. Saber quién eres es no concebir la ilusión de la ignorancia, saber quién eres es no concebir la ilusión de la ignorancia ni en ti ni en todo lo que aparentemente te rodea y que es expresión de ti mismo. La expresión del yo, del amor, la forma no es algo que pueda aprenderse. Se trata de algo que solo puede vivirse. Este es el momento de la consecución de la lesión de los pájaros del hambre que ni siembran ni cosechan. Este es el momento de la consecución de la lesión de los pájaros del hambre que ni siembran ni cosechan, sino que cantan una canción triste. La expresión del yo, del amor, es el estado natural del ser de aquellos que han avanzado más allá del aprendizaje hacia la creación a través de la unidad y la relación. Hacia la creación a través de la unidad y la relación. La relación es la conciencia de la unidad, de la unidad de todos los creados, es lo que permite que se dé la creación, lo que permite que se dé la expansión del amor. Como dije antes, sin embargo, algunos no estarán dispuestos a salir de la época de aprendizaje. Aquellos que han aprendido lo que este curso les enseñaba, pero no avanzan mucho más del estado de aprendizaje, cambiarán el mundo. Harán del mundo un lugar mejor y verán a muchos de sus estudiantes avanzar más allá de lo que ellos puedan enseñar hacia el estado de dejar atrás el aprendizaje. Pero aquellos de ustedes que estén dispuestos a dejar atrás el aprendizaje crearán lo nuevo. Como ya comentábamos en el capítulo precedente, aquellos que trasciendan la necesidad de seguir aprendiendo están en disposición de crear un mundo nuevo. Esto no acontece por medio del aprendizaje, esto acontece gracias al compartir. Puedes aprender a cambiar el mundo, pero no a crear un mundo nuevo. Puedes aprender a cambiar el mundo. Podemos aprender a hacer que este mundo manifieste la abundancia, la bondad, la belleza, el altruismo, la comprensión. Podemos hacer de este mundo un lugar maravilloso para vivir. Podemos aprender a hacerlo. Pero crear un mundo nuevo, eso no se aprende. ¿No crees que esto tiene sentido? Puedes aprender sobre quién eras y sobre quienes eran los demás, pero ya no puedes aprender quién eres ni quiénes son aquellos que se han unido a ti en la conciencia de Cristo porque tú te has convertido en quién eres y avanzas a partir de este punto de partida hacia la creación de quién eres de nuevo en la unidad y la relación. Puedes aprender del pasado, pero no del futuro. Cuando construyes sobre lo que puedes aprender, construyes sobre el pasado y creas no el futuro sino una extensión del pasado. Como hemos visto tantas veces, ¿no? Construir sobre el pasado, condicionados por el pasado, lo que hacemos es proyectar ese pasado hacia el futuro y de esta manera vuelva a repetirse una y otra vez las mismas situaciones, la misma realidad. A ti, a quien se le pide que deje atrás el aprendizaje, se te pide que vuelvas a tu unión y tu relación con Dios en la que eres un creador junto con Dios. A ti, a quien se le pide que deje atrás el aprendizaje, se te pide que vuelvas a tu unión y tu relación con Dios en la que eres un creador junto con Dios. Bueno, pues con esto concluye este capítulo y en el próximo día, si Dios quiere, hablaremos del capítulo 11, la conciencia de Cristo. Muchas gracias por vuestra atención, que paséis un día muy feliz, bendiciones y hasta pronto. Gracias. Gracias.